Oye, que venga, yao. Me estoy poniendo en merrillazo. Métele bien, pa' que arranque todo ahí y venga. Rubén, quiero que te agarran una de las cosas. No. Tiento ser todo el mundo. Va. Espera, que me voy a retrasar. ¿Puedo tirar? Tiento. Y yo, ya que nos vemos bien, ahora. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Dios! ¿Qué haces? Que hay más, que hay más. A ver, ¿qué seguimos? Tienes aquí otra. ¡Ay, mi dedo! Ya lo siento. No, madre. ¡Vaya, chaval, dejátelo así, qué guapo! ¡Ja, ja, 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 ja! Es que es que es un trozo, pero... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ilegal! ¡Eh! ¡Te va a quedar rápido! ¡Viva la vida, chaval! ¡Pide ahora la...! ¡Ide, ya le vas a tapar la cara, Aitor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajaja! 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 Me he quedado unos por ahí, pero... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Y aquí la matas menos! ¡Jajaja! ¡Aquí que prefiero... ¡Buah, esto también! ¡Jajaja! ¡Bolas! ¡Que guapo, tío! ¡Déjale ahí una bola, ¿eh? ¡Déjale ahí una bola, vos! ¡Verdad que... ¡Jajaja! Déjale ahí dentro, todo esto, todo esto, todo esto... ¡Ah, qué asco! ¡Que asco! ¿La duerles? ¿La duerles? Ya pegas, luego también le sacas ella y te puedes dar crema. Eh, pues me va a duchar, otra vez. ¿O no duele? Con una tirita. La espera esta se queda pegada y bueno. Ya puedes pedirlo la de la... ¡Ek, primero tú! ¡Ahí está! ¡Ek! 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 Me va a dejar ahí una tira, tío. Pero la ventilación se llama para pedir holanda. ¡Fua! ¡Fua! ¡Buah! ¡Que aquí no me ha quedado! ¡Dale, disco! Pero ven aquí, que ahí no tires, porque como lo haces... ¡Campetioso! ¡Tira tú! ¡Aquí no! ¡Aquí! 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 ¡Pero quítale el pelo! ¡Aquí! ¡Trae, trae, trae! ¡Trae! Y protomito yo, ¿eh? ¿Quién es la que te vea eso? ¡Dale, dale! No, es para abajo. ¡Pégale, pégale! Tienes que cogerla aquí y tirarla para arriba. Pero no tienes fuerza, ¿eh? Tira muy fuerte o duele. ¡Pero tira todo de la gente una vez! ¡Au! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, tú! ¡No las dobléis! ¡Eh, cago en dios! ¡Como duele ahí, ¿no? ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Dale, chaval! ¡Esto me lo hago mucho! ¡No! ¡Dios! ¡Es de la que te había faltado! ¡Pine, tú! ¡Vale! ¡Venga, te veis! ¡Venga, te veis! ¡Venga, te veis! ¡Venga! ¡Vada, chaval! ¡Venga, aconton! Lfu GRUV No Ahitura ¡Ayú, tú! ¡Falte una! ¡Se ha Hindu! ¡S simple! ¡Es Simon одного! ¡Ja, ya he ¡Falte uno! Si te arrancas de lo que el idiota A ver, pero terminamos y ya te desplazas la toallita para que se te vaya toda la acera ¡Ay, cuadrado, ¿eh? ¿Qué me haces? ¿De qué me quieres? ¿Qué te haces? 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 ¿Qué te haces aquí en un momento?